Este libro lo presenté en el 2020, 2020, principios del 2020. Este libro nos ayudaron desde luego doctores, nutriólogos. No es un libro contra la industria de fresquera, es un libro a favor de la salud, a favor de cambiar los hábitos alimenticios. Somos el primer lugar con obesidad infantil, somos el primer lugar mundial de consumo de refresco. Porque hay toda una publicidad que transformó los hábitos de consumo en la población indígena y los niños. En el artículo 4 constitucional se describe el derecho humano a la alimentación informada.